Infiltrándonos al teatro ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Ya se van? De veras güey, de veras Este si es un camerino chido Acá están todos Acá están todos No sabemos en qué tipo de programa Nos podemos meter Hey, quiero probar Bienvenidos a un video de los compas ¡CNN! ¡Sí! ¿Dónde está el obregón? ¡Ah! Estad es un obregón ¿Qué tal es el obregón? Estad es el teatro inglés Por aquí nos aprecian muy bien Pero... ¿Qué estamos haciendo, Juanito? No, no voy a decir esto Compañero, me des el favor De hacer un pequeño zoom ¿Hacia aquel lado? Atrás de aquella palmera ¿Qué carro está allá? Se me hace algo conocido Pues no sé qué pedo No, pues el caminete del señor Josi Portillo ¿Juan Antonio Portillo o no? Juan Antonio Portillo Y quiero que le enseñe esa racita El otro carro que está aquí a nuestro lado Acompáñenos Acompáñenos Acompáñenos, Rosita A esta travesía A este... Acampando Acampando en casa de... Youtubers Acompáñenos, Rosita ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dice de quién es, güey? Creo que... Chulí Crí, creo ¡Hestia! Racita, para todas esas personas Que no saben, pues El compa Juan, yo El compa Santi, el Triqui Nos vinimos pues de imprevisto Nos vinimos persiguiendo a los Cevichurros Show, al compa Yocio, al Cristian Ayaren Y a Chuli En esta ocasión, pues, ellos no saben que nos encontramos aquí Y si estamos ahorita en el teatro Es porque ellos sacaron el transmitir en vivo Si no, ni historias que ya están aquí en el teatro Entonces, se nos ocurrió La grandísima idea de hacer qué, güey Infiltrándonos al teatro A ver si se puede Se nos hizo algo bien loco Estoy tremendo, soy muy loco Soy tremendo, soy... Porque dijimos, a la bestia Aparte de que viajamos a otra ciudad Para apoyarlos Que no sepan, y aparte nos explotó la cabeza Y dijimos, imagínate la raza Imagínate, güey, o sea Probablemente no toda la gente nos conoce a los que venga Es cierto, sí Pero imagínate que el carácter nos mira raza y se vuelve Y dice, como, venga ¿Qué sentirías, güey? ¿Qué sentirías? No, bien perro Porque es como que salir de mi zona de confort En el aspecto en el que no voy a estar en mi ciudad, güey Y el hecho de no estar en mi ciudad Y que alguien te ubique, güey Es algo chinguanísimo ¿Qué están ubicados? ¿Tres, ¿Vas? Sí, dos, tres personas y me han dicho, ah, tú eres la subidea Ahí me han dicho, eh, muchachos Tú puedes tomar una foto No, 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 no Ahí se la acaban de pedir una foto Eh, pero, ¿qué rollo? ¿Por dónde entraba aquí? Yo dije, ya ¿Rondeamos a ver qué pedo? Sí, vamos ¿Vos sos de la cámara, tipo, que ya me cansé? ¿Qué? ¿No, por favor? ¿No, por favor? ¿Dónde está el Triki? ¿Dónde está el compasante? Pues, se quedaron cortándose el pelo ¿Ese es el gordito? ¿Ese es el gordito, güey? ¿Ese es el gordito, güey? ¿Es el gordito, güey? Nada más, güey No se ve, güey No se ve, no se ve ¿Ese es el gordito? ¿Por debajo, güey? ¿Deja de embarazo? No se ve, güey No, 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 güey ¿Están ensayando, güey? ¿Están ensayando, güey? ¿Qué hacemos, güey? ¿Tocamos? Nada Sí, güey Sí, güey Sí, 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 sí Tengo buena vuelta, gente Sí, güey Yo siento que aquí debemos utilizar el Jady, güey El Jady anda con ellos Para los que no saben, Rosita El Jady se vino con el Jossy Así es Pero vino, en plan de ayudarle Trabajar con él Sí, trabajó con él, pues Entonces... ¿Qué te parece si lo utilizamos? Hay que... Sí, hay que... Hay que marcarle, va Hay que marcarle, va Lo he marcado una vez, güey Nos estamos pasando ahí está marcando ya vamos a poner un altavoz ojalá conteste qué le digo qué le digo qué está haciendo cómo te baila no me falta preocupado no me va a contestar nuevamente no escuche por el mar que adentro no mames qué hacemos rondeamos oye estará muy grande en este para rodearlo sí bueno ya estamos marcando a JD segundo intento y es que nos abra ahí o que nos diga por dónde pues Rosita disculpen si se escucha así como es que está corriendo mucho viento hola amigo hola amigo cómo estás ¿qué rayos? ¿dónde andas? aquí en el calle de 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 que le digo ábrenos le digo aquí estamos ah no aquí estamos aquí afuera ¿sabes lo mismo o qué? hey hey afuera hey pero ¿estás con los plebes? sí güey si güey no levantes polvo hey no levantes polvo papá estamos estando aquí en la revan ábrenos por atrás sí ábrenos por atrás no sé por dónde nos puedes abrir pero estamos aquí afuera por el frente es raro porque están ensayando pero caen de por atrás para apuntar el show pues voy a ver si no puedo pelar y abrirle sí güey que no sepan güey pero es sorpresa es sorpresa güey arrepe apúrales arrepe ahí vamos ahí güey pues ya nos comunicamos con el JD aquí nos dirigimos por la parte de atrás a ver si sí mira si vivieron güey eso no adelante polvo adelante polvo pero cierren porque aquí están no hay bronca ahí no es guarda no pues escóndenos güey oye pero ¿dónde están ahí el panel? aquí están ensayando y cómo ya están muy buenos mira vete tú y échannos agua de arriba no pero aquí están aquí están ok vete vete vasita se escucha mucho madre porque está ensayando ensayando la música es que es que vamos güey es que el JD se los perdió güey puta güey güey yo creo que ese es el telón en el escenario ya está ah pues el gordito y el morío se acuerda ¿y sí? sí ¿sí? 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 Ahí está, ahí está, ahí está la llanera acostada. Este es el escenario, pa, ahí. Oh, están todos rotados, como que ya ha terminado. ¿Vale? No, 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 no. Tres, dos, uno. Dice uno, dos, tres ¿Qué la vas?, ¿ahí te pasa? No, 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 no. no te ves pa, te voy a poner flash ahí está el triste creo que el Yoshi está sentado en el escenario con la 2, con la 2, sí yo sí, yo sí ruido, ruido, ruido ruido, ruido con la zona y te la pasé sí, sí, sí no, papá, ¿y cómo no vamos a salir? no, güey yo, yo yo digo que hay que buscar el dónde clavarlo el dónde clavarlo estamos detrás de este sí, sí, sí este lón, este lón ay, 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 ¿te ha cocido? cocido te ha cocido ¿quién está ahí, güey? es la otra salida, va, del telón ¿qué, güey, qué? ya se van ya se van ay, de veras, güey, de veras allá van, güey allá van todos, güey, para afuera ¿qué hacemos, güey? pero, ¿por qué ya se van? ni la guache del escenario, güey, qué perra pero, ¿por qué ya se van, güey? vinieron a ensayar nomás un ratito, güey vinieron a ensayar ¿qué hacemos, ensayamos nosotros? pero, bueno, yo estoy bien nervioso, güey apparentemente ya se fueron y a lo que hemos visto, receta ya no hay nadie en el teatro entonces no está muy grande pero es muy chico, pues veo muchas escaleras, güey dejamos un tour nos subimos para arriba, ¿qué? ¿le damos un tour? pues un tour ¿quieres un tour? sí, porque no conozco no, vamos aquí tenemos aquí abajo, güey sí, miren peligro, todo, está listo ese es más madre del uso o algo así, güey es cierto ¿este es con el camerino, o qué? camerino principal capacidad de seis personas ¿cuál es el camerino principal? nada, mami, aquí no caben seis personas, güey caben tres seis, yo no me cago ah, tres, tres, güey, y todo algo bien algo bien chevy, a ver chevy, churro, chau ahí está, baño de hombres baño de mujeres por acá, pues viene siendo así como escenografía o cosas que ocupan sillas ruta de evacuación está tenebroso este teatro, güey guache, no va, racita bueno, o sea, si hay luz, pues pero, o sea, es demasiado el silencio pues no sé quién está aquí porque, pues, solos, solos no creo que estemos para arriba, ¿qué habrá, güey? escucho la voz mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? run ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Ya se me hace ruido, wey Ay, tío, ya se me hace ruido Tengo que ser ruido Que se me hace ruido, wey Ah, wey estos son camerinos mira camerino 2A este si es un camerino chido acá están todos acá están todos voy a mover cuando se vaya ¿qué? aquí vamos a ver cuando se vaya ni ha salido de aquí andale chau 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 amigos pues después de que se fue el compa jossi se acaban de ir ¿qué es eso? aquí nos vamos a quedar en el rancho está mucho ganadita porque no sé si allá o sea al principio no vi nada pero esta parece escuchar la voz y no se iba hacia afuera entonces probablemente hay abatia entonces con la fuerza es lo que te digo 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 ajá para allá para abajo y yo salgo para allá y subí las caras que están parido y todo lo que hay arre 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 que me da parido si bueno no se lo voy a dar te digo ándale este era perro este era este era mi perro subir perro pero por lo pronto yo sí hay que quedarnos aquí por la por si o por no hay que quedarnos aquí ahorita y ahora ahí se me va ¿sabes? si si ya vamos a matar como vamos a cortar y usted se va a matar entonces así está ahorita así es así es y que ni nos estén escuchando es que hablamos bajito porque pues no sabemos que pedo lo mismo pues si y si nos llegan a encontrar es es que ahí está ya no corre tanto pero es que el problema racita es que ahorita si nos llegan a encontrar no sabemos en qué tipo de problema nos podemos meter puede ser no más de que nos saquen y ahí me le roña el video pues pero puede ser algo más de que ya no hay una policía y esa madre si o que pues no quieren hacer algo no se entonces pues por lo que ustedes sigan viendo ahorita les sigo la mano de perro vamos a disfrutar esta bella vista que tenemos vamos a ver vamos a ver ya tenemos alrededor de uno y medio aquí es que es 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 ¿Qué? ¿Vamos? ¿Jate? ¿Vamos? Bueno, hace un chico de ruido, güey. Hay que poner los teléfonos en mi bravo. No, 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 no. Pero es verdad. Por el caso. Vamos al lado, güey. Encino. Vamos a pegar. Espérate. Si llegamos a ver algo, no hay que salir corriendo, güey. Tranquilo porque no puedo golpear, güey. Ok. Bueno, no sé si es aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y... No, ya, ya pereza de la... ¿Puedo darle ahí? ¿Todo bien? Sí. Comería nomás. Eres. Y ya está. La llave dijo 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 La llave dijo